El club Alianza Lima, conocido popularmente como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una entidad deportiva situada en la Victoria, Lima, Perú. Fue fundado el 15 de febrero de 1901 por jóvenes que deseaban practicar deporte. Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del que fuera presidente de la República, Augusto Leguía, que utilizaron para celebrar sus primeros partidos. Su fecha de creación lo convierte en el club de fútbol más longevo de la primera división peruana. Alianza Lima disputa sus partidos de local en el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute, del cual es propietario absoluto, y que lleva el nombre de uno de los futbolistas más relevantes de la historia aliancista. Fue inaugurado en 1974. Tiene un aforo para albergar 35.000 espectadores. Es considerado uno de los tres grandes del fútbol peruano y un referente en su país y en Sudamérica, al contar con una larga tradición y abundante historia. Hasta la fecha de 2017, posee 23 títulos nacionales. Los colores del club son el azul y el blanco. Sus mejores actuaciones a nivel internacional se dieron en los años 1976 y 1978, al alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores de América. El Alianza, es el único club sobreviviente, de los que fundaron, en 1912, la Liga Peruana de Fútbol, donde el club jugó por primera vez un torneo organizado por la Federación. Disputa el Clásico del Fútbol Peruano con Universitario de Deportes, en el cual el Club Alianza Lima, muestra una ventaja al contar con mayor número de victorias en enfrentamientos entre ambos equipos, manteniendo la superioridad en el Clásico de los Clásicos del Fútbol Peruano. Otro encuentro clásico, aunque de menor envergadura, es el que sostiene con Sporting Cristal, club al que también supera con un margen de 69 victorias por parte del club íntimo frente a los rimenses. A su vez el Club Alianza Lima es el único club de primera división, que registra un margen de superioridad de victorias frente a todos los clubes peruanos de la actualidad que militan en la fútbol profesional. El 7 de diciembre de 1987, el Alianza Lima sufrió un accidente aéreo, cayendo el avión al mar, y donde murieron todos los jugadores de la Alianza. Solo el piloto conseguió sobrevivir. De 1931 a 1933 permaneció tres años invicto, dispuntando 26 partidos. Hasta la fecha de 2017, lleva 25 participaciones en la Copa Libertadores y 4 en la Copa Sudamericana. El mítico jugador Claudio Pizarro, que estuvo en el Bayern de Múnich y Werder Bremen, vistió también la camiseta de la Alianza. El equipo blanquiazul ha influido en la creación de otros clubes de fútbol, como el Alianza Fútbol Club de El Salvador, el cual es uno de los equipos más populares y exitosos en su país de origen. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.